La Cábala al Gnosticismo Julio Meinbiel publicó en el año 1970 el último de sus libros, para muchos autores el mejor de todos ellos, titulado así, De la Cábala al Progresismo, en el cual analizaba la permanencia del gnosticismo a lo largo de la historia. En los tiempos que corren actualmente, la actualidad de esta obra y de sus análisis y de muchas de sus tesis es verdaderamente sorprendente. El libro hace teología de la historia, es decir, una revisión histórica desde los principios de la fe y de la teología católica, mostrando cómo la trama humana es atravesada en definitiva sólo por dos actitudes fundamentales de pensamiento. Por un lado, la que nosotros hoy en día podemos identificar como pensamiento o doctrina católica, que en su núcleo fundamental se remonta a la revelación hecha por Dios a Adán, luego en sus etapas más claves, condensada en la doctrina de Moisés al pueblo elegido, luego en los apóstoles y que alcanza a lo largo del tiempo su máxima exposición, su máximo desarrollo teológico, aunque no lo agote, en la teología de santo Tomás de Aquino. Por otro lado, el pensamiento gnóstico, que se alza como una constante tentación del espíritu humano a través de todas las épocas de la humanidad. Se trata de dos concepciones sobre Dios, el hombre, el mundo, que engendran a su vez dos culturas diversas, contrapuestas y antagónicas. Una que es contemplativa, es decir, que recibe la verdad de Dios y de las cosas. La otra que es mágica, es decir, que considera que la verdad la crea el hombre, es por lo tanto pragmática. Esta última pretende igualar el hombre a Dios mediante el propio esfuerzo conquistando en definitiva la divinidad. Por lo tanto, absolutiza lo contingente y en alguno de sus autores hasta incluso diviniza el pecado. El profesor Carlos Sacheri, en la recensión que hizo del libro del Padre Membiel, el mismo año en que fue publicado, unos meses después, en diciembre de 1970, publicada esta recensión en la revista Universitas de la Universidad Católica Argentina, resumía la tesis principal del libro diciendo lo siguiente. La Gnosis o Kábal ha existido desde el origen mismo del hombre, aun cuando no siempre ha revestido los mismos caracteres. Desde el comienzo de la historia humana, Dios ha revelado al hombre ciertas verdades necesarias a su salvación. A partir de allí, se originó una tradición oral de lo revelado, pasando su mensaje de generación en generación. Dicho mensaje incluía no sólo verdades de carácter propiamente sobrenatural, sino también otras propiamente naturales, por ser éstas indispensables para disponer el espíritu a adherir al misterio sobrenatural. Pero junto a esta tradición auténtica que remontaría a los orígenes mismos de la humanidad, se desarrollan otras tres versiones cabalísticas que implican otras tantas desviaciones de la verdadera tradición. Se refería a Carlos Sacheri, a la cábala naturalista o panteísta, a la cábala mágica u ocultista, y por último a la versión mazónica de la misma. El término cábala significa simplemente tradición recibida, y se refiere a la recepción y transmisión de conocimientos. Como acabamos de decir, hay dos tradiciones o cábalas. Una ortodoxa, la correcta doctrina, otra con diversas variantes, heterodoxa, o sea que presenta una versión adulterada de aquella primera revelación de Dios. La ortodoxa tiene origen en nuestros primeros padres, quienes recibieron de Dios la primera revelación de los misterios divinos, y además algunas verdades naturales que ellos debían poseer plenamente desde el comienzo, y directamente de Dios por ser no solamente el origen de la humanidad en cuanto a la generación, sino también los primeros maestros de la humanidad. Sus hijos ya no necesitaban recibirlo de Dios, porque habiendo recibido las verdades fundamentales de sus propios padres, ellos podrían transmitirlas a sus hijos. Pero los primeros padres, evidentemente, si no los recibían de Dios, no había ninguna manera de recibir. Sobre todo las verdades sobrenaturales, evidentemente, si son intrínsecamente sobrenaturales, solo pueden ser reveladas por Dios, las verdades naturales hubieran exigido un tiempo largo de experiencia personal, de reflexión personal, que evidentemente no podía justificarse debido a esa misión de maestros de toda la humanidad que recibieron los primeros hombres creados. La heterodoxas la llamamos cabala gnóstica. En esta conferencia, como en gran parte del libro del Padre Membiel, vamos a tomar estos términos, gnosis, gnóstico, gnosticismo, en sentido peyorativo, como hicieron muchos padres de la iglesia, el más célebre de los cuales quizás fuera San Ireneo de León, en su obra Adversus Ereses, contra los herejes o contra las herejías, donde analizaba y refutaba las doctrinas heréticas que intentaron, desde los primeros tiempos, tergiversar las enseñanzas apostólicas y los mismos escritos del Nuevo Testamento. Todos ustedes habrán sentido hablar, porque hace un tiempo atrás estuvo de moda sacar estos temas, habrá una década atrás, de los evangelios gnósticos, los evangelios apócrifos. Por ejemplo, bueno, ahí tienen un claro ejemplo de esos escritos que empezaron a circular en los primeros siglos y que, en definitiva, mezclados con algunas verdades, transmitían enseñanzas que eran espurias, que eran adulteraciones de la verdad enseñada por los apóstoles. La tesis de los padres de la iglesia y de muchos autores posteriores a ellos, e incluso de nuestro tiempo, el libro del padre Membiel se inserta precisamente en esa línea, es que los gnósticos que surgieron durante los primeros siglos del cristianismo, en realidad, estaban continuando la tradición heterodoxa que ya había infiltrado al judaísmo y a toda la humanidad, antes que ellos incluso, antes de la formación del pueblo elegido, y que venía, como digo, desde los primeros tiempos de la humanidad, contraponiéndose a la recta doctrina transmitida por Adán a la humanidad. En efecto, esto lo tenemos testimoniado por la misma Sagrada Escritura, puesto que la Biblia nos muestra cómo el primer intento de cambiar la verdad, la verdad de Dios, la verdad transmitida por Dios al hombre, y la verdad sobre la salvación, la ensayó la serpiente en el paraíso, en la tentación con Eva, en el diálogo magnífico que nos relata el capítulo 3 del libro del Génesis, donde la serpiente, que después el Apocalipsis identificará con el diablo o demonio, intenta que Eva crea que Dios en realidad es un ser, de alguna manera, tiránico, que pretendía mantener esclavizado y subyugado al hombre en la oscuridad de un conocimiento limitado e ineficaz para alcanzar la sabiduría y, en definitiva, la divinización. Por eso, lo que le dice la serpiente a Eva, en definitiva, consiste en ofrecerle que se revele contra esas exigencias, esas prohibiciones que pone Dios y que experimente de esa manera la libertad y que llegue a ser como Dios sin la ayuda de Dios. Es por eso, como han explicado algunos autores, el pecado original, un pecado, de alguna manera, gnóstico, de ambición de poseer la divinidad a través del esfuerzo humano y, particularmente, del esfuerzo cognoscitivo. Por eso, muchos autores gnósticos a lo largo de la historia han visto en esta serpiente del paraíso el gran liberador del hombre, no Jesucristo, sino la serpiente. Y podemos citar, en nuestro tiempo, en el siglo pasado, siglo XX, autores como Erich Fromm, el principal psicólogo de la llamada Escuela de Frankfurt, o sea, el que desarrolla un poco toda la línea psicológica, que propone precisamente esta interpretación, y también otro de los grandes númenes de la psicología del siglo XX, que fue Royo May. El corazón de toda Gnosis consiste en hacer de toda la realidad divina y humana, buena y mala, verdad y error, naturaleza y gracia, iglesia y mundo, una única realidad, o sea, una única dimensión. La Gnosis, por eso, reduce los misterios cristianos a límites naturales, límites racionales. Dios y el mundo son una única realidad. Dios no es trascendente al mundo, sino inmanente a él. Rechaza por eso la Gnosis, aunque quizá conserva a veces los términos, depende de cada autor, pero a veces conservan los términos, pero vaciados de su contenido. Rechaza, en realidad, digo, la idea de creación, por la que el mundo sólo puede venir de Dios e identificarse con algo distinto, porque al ser rechazado el mundo sólo se identifica, en definitiva, con la sustancia divina. La total inmanencia de Dios en el mundo equivale a postular la inutilidad de Dios, y, consecuentemente, el ateísmo. Por eso, el pensamiento moderno, que es inmanentista, que es gnóstico, es también ateo, como nosotros podemos ver en el pensamiento dominante en nuestro tiempo. Este principio de inmanencia, al cual acabo de aludir, el inmanentismo, que es esencial a la Gnosis, fue introducido ya de manera expresa y definitiva en el pensamiento filosófico a través de Descartes. Es decir, ya como el punto de partida de todo el filosofar, es Descartes quien lo introduce y estará presente desde entonces en todo el arco de la filosofía moderna primero y contemporánea. ¿Qué es el principio de inmanencia? Es, en definitiva, el tentativo de autofundar el pensamiento en sí mismo de modo independiente de la realidad. Aunque muchos quizás no entiendan esto que estoy diciendo, por no conocer bien la filosofía, lo que significa, en definitiva, es esto, que cada uno puede crear la realidad y, sobre todo, la realidad moral, decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso ese principio de inmanencia atraviesa todo el pensamiento filosófico moderno y hoy en día es el que se ha terminado por imponer. En definitiva, quien así piensa está postulando, aunque incluso quizás no lo entienda, que él es Dios porque es capaz de crear la realidad, aunque se trate inicialmente, en su idea, de la realidad moral. Es la realidad, en definitiva, el bien y el mal. Aceptado, de alguna manera, lo que precisamente la serpiente le propuso a Eva al comienzo del mundo. Convertirse en Dios para sí mismo. O sea, uno ser Dios para sí mismo. Ciertamente que hay diferencias radicales entre la Gnosis antigua y la Gnosis moderna. Es decir, la Gnosis de los últimos siglos. Pero coinciden en algunas cosas sustanciales. Por ejemplo, en el ateísmo. Por distintos caminos, por supuesto, terminan postulando lo mismo. Que el mundo es divino o bien se va divinizando, según algunos autores, y el hombre se autosalva tomando conciencia de que él se identifica con Dios. Es decir, se salva a sí mismo. Y en él, en el que toma conciencia de ser Dios, Dios alcanza su máxima conciencia. Dios se expresa en nosotros. El gnosticismo cabalístico, según el padre Membiel, se maneja por cinco postulados. Primero, que Dios es nada que sale de la nada. Es algo impersonal. Segundo, esa nada se transforma en el mundo y en el hombre por emanación creadora. Tercero, esa emanación se realiza a través de una vía sexual. En Dios, los dos sexos se complementan. Según el padre Membiel, esto particularmente la Gnosis lo toma cuando entra en contacto con los cultos mistéricos egipcios. En cuarto lugar, este Dios contiene todas las contradicciones. El sí y el no, la tesis y la antítesis, el bien y el mal, que cada autor expresará de manera distinta. Y quinto, finalmente, Dios se realiza acabadamente en la humanidad. En el hombre, Dios se personaliza y alcanza la totalidad de su ser. Estos cinco principios los encontramos en todos los sistemas filosóficos y teológicos de la humanidad, que son emanatistas, evolucionistas radicales, que hacen de la realidad una única sustancia, que son inmanentistas, Dios y el mundo son una sola cosa, que identifican los contrarios, algo puede ser bueno y malo al mismo tiempo, y sobre todo, que identifican la naturaleza y la gracia. Son por esos sistemas gnósticos el panteísmo, que domina casi todos los movimientos ecológicos de nuestra época, o sea, diviniza toda, diviniza la naturaleza. El hegelianismo, que es la filosofía que de alguna manera domina como principio, base, toda la filosofía moderna. El materialismo, que materializa todo, el secularismo, que seculariza todo. Dije antes que Cábala designa transmisión de una enseñanza. Eso es lo que indica simplemente el término. La Sagrada Escritura nos dice que Dios se reveló a nuestros primeros padres en el paraíso. Esto lo encontramos en el libro del Génesis, donde se nos presenta al hombre en una relación íntima de familiaridad con Dios. Dios se paseaba en el paraíso, dice metafóricamente el libro del Génesis, es decir, tenía amistad con el hombre, y el hombre de hecho podía dirigirse a Dios, tenía conciencia de la trascendencia de Dios, por eso después tiene conciencia del drama que ha causado con su pecado, etc. Nosotros vemos en el libro del Génesis verdaderamente un diálogo entre el hombre y Dios. La Sagrada Escritura nos habla también de dones con que Dios dotó al hombre. Inmortalidad, gracia, perfecto equilibrio, estos tres dones incluso pertenecen a nuestra fe, están explicados claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica. La teología además nos dice que también instruyó, infundió en el hombre un conocimiento particular, porque, como ya expliqué antes, Adán tenía que ser no sólo el primer padre de la humanidad, sino el primer maestro de la misma. Por eso le comunicó verdades sobrenaturales y también verdades naturales. Adán debía instruir a sus hijos en ese conocimiento, y estos a su vez a sus hijos, etc., forjando así una tradición de enseñanza de la verdad. Pero Adán pecó, y el pecado se introdujo en el mundo. Y el pecado original, el primer pecado del hombre, hirió profundamente la naturaleza humana, sin destruirla, evidentemente, sin cambiar su sustancia, pero introduciendo tremendas heridas en cada una de las facultades del hombre. Inteligencia, voluntad, el apetito irascible, apetito concupisible, la relación con el hombre con la naturaleza, etc. Todo lo que es la enseñanza sobre el pecado original que vuelvo a remitirme al catecismo de la Iglesia Católica, si alguno quiere tener una visión bastante completa y clara de este tema. En particular, la herida sobre la inteligencia, que es llamada por la teología ignorancia, que no es la ignorancia de la que hablamos vulgarmente, sino es una debilidad de la inteligencia para alcanzar la verdad y también para mantenerse en ella cuando uno la ha alcanzado. E incluso, no solamente eso, sino una propensión a veces a tergiversar esa verdad, acomodándola a los gustos y apetitos humanos. No olvidemos que la serpiente precisamente hizo este intento, como ya expliqué, cambiar la verdad que Dios ya les había explicado al hombre y todos los que vendrían después imitando a la serpiente. Como dice Jesucristo, se lo dice a los fariseos, vosotros sois imitadores de vuestro Padre, que es mentiroso y homicida desde el principio. Todos los que vienen después, digo, harían lo mismo, tergiversar la verdad, en particular estas verdades esenciales. Muchos siglos después de esto, Dios llama a Abraham y forma de él un pueblo, un pueblo que se elige para sí, el pueblo elegido. En Génesis capítulo 12 comienza la historia de Abraham y por lo tanto con él comienza la historia del pueblo elegido. En esto Dios continúa, por lo tanto, instruyendo a ese pueblo a través de los grandes patriarcas en las verdades divinas fundamentales, ahora preparando incluso la futura venida del Mesías. Se forja así entonces una transmisión oral, una tradición oral de estas enseñanzas, porque evidentemente era la manera en que las verdades se transmitían, de padres a hijos y con una exactitud sorprendente. Esta enseñanza oral, una vez ya constituido el pueblo de una manera más orgánica, la realizaban particularmente los doctores, los más instruidos, los que tenían como función dentro del pueblo la enseñanza. Pero la tentación de indagar los misterios de la naturaleza al margen de Dios e incluso contra Dios, esto siguió presente, porque la herida del pecado original deja marcada la inteligencia con esta propensión, lo mismo que en las otras facultades, la debilidad en nuestra voluntad, la tendencia al pecado en nuestro apetito concupiscible, la cobardía y debilidad en nuestro apetito irascible. Si nosotros observamos nuestro tiempo, donde la ciencia que intenta dominar toda la realidad, incluso al coste de vidas humanas, es algo que verdaderamente ahoga a tantos científicos, no nos costará un poco entender esto que estoy diciendo. La tentación de jugar a ser dioses siempre ha estado presente. En la historia del pueblo elegido hubo dos momentos particulares en que la doctrina ortodoxa cayó en parte en el olvido, sobre todo porque, digamos, no había una fe profundamente vivida y sobre todo momentos en los cuales los doctores, además, digamos, de dejar de lado la doctrina ortodoxa, se volcaron tentados hacia los misterios de las religiones paganas que resultaba a sus ojos más atractivos. La magia siempre es atractiva. Esto lo dice la misma Sagrada Escritura. El hombre es, de alguna manera, como fascinado por la vanidad. Fascinatio nugacitatis, dice la Sagrada Escritura. Estos dos momentos principales donde se va a dar una contaminación con las religiones paganas fueron los años de esclavitud en Egipto, en cuatro siglos, y luego el tiempo de la deportación del pueblo elegido en Babilonia o de gran parte del pueblo elegido. La contaminación en Egipto fue muy grave, pero allí todavía estaba, o aparecía, apareció en un momento, al final de la misma, una personalidad muy fuerte que fue la de Moisés, quien evitó que se terminara por consolidar definitivamente. El padre Membel ve una corroboración de esto que estoy diciendo en el episodio de la adoración del becerro fabricado por Aarón al pie del Sinaí. Está en el capítulo 31 del Génesis. Todos sabemos la historia. Moisés sube al monte para recibir la ley de Dios, después bajará de ella con las tablas de la ley, y en el entretiempo, en esos 40 días que Moisés está en el monte, el pueblo le pide a Aarón que le fabrique un Dios que puedan ver. Aarón recoge todo el oro que le ofrecen los que pedían esto, y con él fabrica un becerro de oro. Cuando Moisés baja, se los encuentra bailando y adorando este becerro. Probablemente, dice el padre Membiel, este fuese un Dios egipcio. Puede ser el Dios Apis, que se representaba justamente así, con un buey o becerro. Ahora bien, el hecho de que Israel, masivamente y en menos de un mes, termine tributando culto idolátrico después de haber experimentado los milagros de Dios, las plagas de Egipto para liberarlo, el cruce del Mar Rojo, la milagrosa derrota del ejército de Faraón, etc. El hecho de que en tan poco tiempo se olvide de las maravillas de Dios y se vuelque a los cultos idolátricos, incluso tan groseramente como adorar una estatua material, que es el becerro de oro, dice el padre Membiel, esto muestra que las prácticas idolátricas habían penetrado hondamente en el pueblo. Y esto, esto no sería posible a menos que muchos de los maestros, de los más intelectuales, de la élite de ese pueblo elegido, hayan quedado durante la estadía, ese tiempo que estuvieron en contacto con los cultos, con los misterios, los cultos idolátricos de Egipto, hayan entrado en contacto no solamente con lo exterior, sino también con la sabiduría oculta que se transmitían los sacerdotes y ministros de esos cultos, que es justamente lo que termina contaminando esa tradición de verdad del pueblo elegido. El padre Membiel también ve una otra corroboración en el episodio de Salomón, siglos posteriores a esto, no bastantes siglos después, nosotros vemos cómo Salomón, el prototipo del sabio, primer libro de los reyes, tenemos esto, prototipo del sabio, termina en su vejez rindiendo culto a Astarté, Milcón, Kemosh, Moloc, etc. Muchos de estos cultos y dioses incluso comprendían la inmolación de víctimas, aún la de los propios hijos. Tales aberraciones, dice el padre Membiel, en un sabio no se explica solo por la influencia de las tantas mujeres que él tomó, a menos que fuese seducido, quizá a través de sus mujeres, por el deseo de conocer los misterios de las idolatrías que él aceptó. Por algo, después de Salomón, son muy pocos los reyes que permanecen fieles al Dios de Israel. Por eso, cuando la Sagrada Escritura dice, esto está en Éxodo 1, 7, que en Egipto, Israel se hizo grande y poderoso en grado extraordinario, esto no significa simplemente que creció y tenía grandes soldados. Lo que significa es que los israelitas tuvieron acceso a cuanto había de más alto en Egipto, la cultura, la ciencia, la religión y los misterios, que es lo que termina entonces introduciéndose en las concepciones, en esa nueva cultura que creará esa élite de Israel. Pero sin duda fue el exilio en Babilonia, ahora pasamos al siglo VI a.C., lo otro es en el siglo XIII a.C., digo, es en el exilio en Babilonia cuando se consolidó la cábala heterodoxa. De hecho, la misma enciclopedia judía, que es un texto de referencia del judaísmo, reconoce que desde el año 586 a.C., tiempo del exilio, hasta el año 1040 d.C., o sea, entrando ya en la Edad Media, la fuente de la cábala farisaica fue Babilonia, desde donde se extenderá al judaísmo europeo. Paralelamente, los principales maestros dejaron de lado la tradición ortodoxa y la silenciaron ante el pueblo, dedicándose más a esta tradición heterodoxa. Por esta razón, el pueblo, cuando llega el Mesías, Jesucristo, no lo puede reconocer. Es lo que les reprocha a nuestro Señor. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 52, les dice el Señor, hay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia, y ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los demás. Más bien, dejando entonces de lado las verdades divinas, ellos se van a dedicar a qué cosa. Jesucristo se los reprocha a las tradiciones humanas, es decir, las doctrinas rabínicas, dejando de lado el precepto de Dios, o sea, aferráis a la tradición humana, a la tradición humana, Marcos 7, 8. Y ocultan al pueblo, entonces, esas grandes enseñanzas verdaderas que, de haberse las dado a conocer, tendrían que haber reconocido en Jesucristo ese Mesías esperado. Por eso nuestro Señor, en la famosa discusión con los fariseos y doctores de la ley del capítulo 5 de San Juan, les dice, si vosotros tanto amáis las Escrituras, escrutad vuestras Escrituras, porque ellas hablan de mí. Una etapa importante del desarrollo de la cabalacedio, según el padre Menviel, en el siglo II después de Cristo, por obra, entre otros, de un tal Simón Ben-Yokai. No puedo esplayarme en esto, acá solamente doy algunos datos para que tengan presente. Entonces, ahí hay un paso importante en el desarrollo de la misma. Estamos ya en el tiempo de la dispersión del pueblo de Israel. Y otra etapa importante y clave se va a dar en la Edad Media, en el siglo XIII después de Cristo, en España, poniendo al día precisamente lo que había realizado diez siglos antes este Simón Ben-Yokai. Algunos estudiosos de la cabala de aquellos tiempos fueron capaces de distinguir todavía los elementos auténticos de los espurios, haciendo una interpretación incluso que sabría el cristianismo, encontrando en la cabala muchos misterios cristianos. Por ejemplo, la creación, la Trinidad Divina, la acción del Espíritu Santo. Esto llevó a que muchos maestros judíos estudiosos de la cabala terminaran por convertirse al cristianismo y bautizarse. Por eso hubo muchos convertidos famosos, particularmente a mediados del siglo XVII. Incluso uno de ellos, Samuel Ben-Namías, bautizado en 1649 con el nombre de Julio Morosini, escribió un libro titulado La vía de la fe mostrada a los judíos, en la cual les demostraba la verdad del cristianismo a partir de los elementos que la cabala, donde está todo mezclado, la cabala en ese momento, había los elementos espurios, pero todavía se conservaban muchos de los elementos auténticos y reales. Esta obra fue editada en Roma en 1683. Pero las que prevalecieron fueron las interpretaciones heterodoxas de la cabala, que fueron principalmente tres. Ante todo, La naturalista o panteísta, comenzada por el judío Adolfo Frank en 1843. En segundo lugar, La ocultista, que es una de las más extendidas. Aquí encontramos autores que son bastante sonados en el mundo ocultista, como Pico de la Mirándola, Elifas Levi, Papus, etc. Y finalmente, hay una interpretación mazónica. El mejor estudioso de este tema fue un jesuita, Monseñor León Meurín, quien sostiene que la masonería se construye sobre la base de la cabala. Fue en la cabala donde la masonería, de hecho, recogió los errores de los viejos cultos paganos de Zoroastro, el brahmanismo, del budismo de las regiones siriana y babilonias, las caldeas de Hermestris-Megisto, del maniqueísmo y del gnosticismo, que están muy presentes en los escritos mazónicos de los primeros tiempos. Sintetizando lo que hemos dicho entonces hasta ahora, la cabala o enseñanza transmitida fue originalmente recibida por el hombre de Dios y contiene la interpretación divina de los más altos misterios confiados por Dios a la humanidad. Con el pecado original y los pecados sucesivos de la humanidad, esta enseñanza se fue pervirtiendo y particularmente esa perversión llegará a tener un hito fundamental en esos grandes momentos en que entran los dirigentes del pueblo elegido en contacto con los misterios paganos. Con el paso del tiempo y especialmente en los últimos siglos ha tomado varias modalidades desviadas, particularmente las que acabo de mencionar, naturalista, ocultista y mazónica y desde el renacimiento ha penetrado lentamente en el pensamiento occidental impregnando la cultura, el pensamiento filosófico y la misma teología católica. El intento entonces de pervertir la doctrina cristiana es algo que no es actual, es algo tan viejo como el cristianismo, comienza muy poco tiempo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Del enfrentamiento de los apóstoles en particular San Pablo, San Juan, con las doctrinas que querían pervertir la fe, tenemos sobrados testimonios en los libros mismos de la Sagrada Escritura, los libros de los hechos de los apóstoles, las cartas del Nuevo Testamento. No hace falta ser un genio para descubrirlo, basta leer serenamente el Nuevo Testamento y conocer un poco de historia de la Iglesia y nos vamos a dar cuenta de que esto que estamos hablando está allí presente, sobre todo en las cartas de San Pablo. Eusebio de Cesarea, que es el primer historiador de la Iglesia, es el que bautiza en el lecho de muerte a Constantino, al emperador Constantino. En su obra principal, Historia Eclesiástica, el libro cuarto, nos refiere el testimonio de un autor mucho anterior a él que fue Egesipo, el cual relata cómo las primeras herejías que luego serían llamadas por los padres de la Iglesia gnósticas, aunque en realidad son pre-gnósticas porque el gnosticismo como sistema empieza, digamos, a asentarse claramente en el siglo III, pero ya tenemos, los apóstoles enfrentaron entonces una suerte de pre-gnosticismo. Estas doctrinas gnósticas que conformaran las primeras herejías fueron introducidas en la Iglesia de Jerusalén en tiempos de los apóstoles, a la muerte de Santiago y por obra incluso de alguien con nombre y apellido. Fue un cristiano, despechado que quería ser obispo y sucesor del apóstol Santiago y al no ser elegido se llamaba Tebutis, al no ser elegido por despecho dice Egesipo él introdujo dentro del cristianismo los errores que profesaban varias de las sectas judías presentes en Jerusalén en aquel tiempo. Este testimonio de Egesipo relatado por Eusebio de Cesarea de Cesarea con la autoridad que tiene como es el primer historiador de la Iglesia el cardenal Danielu ese gran patrólogo historiador de la Iglesia decía en su importante obra Teología del Judeo Cristianismo que era una noticia excepcional a pesar de que pocos reflexionan sobre la misma y dice él que explica el por qué los santos padres poquito tiempo después iban siempre a llamar o con mucha frecuencia judíos a los principales exponentes de las escuelas y sistemas gnósticos el motivo sería según Danielu el hecho de que esas enseñanzas heréticas fueron introducidas en Israel por judíos y a partir de lo que ya enseñaban algunas sectas que estaban dando vueltas por el pueblo judío y se introducen dentro entonces de las enseñanzas de la primera comunidad cristiana ¿no? por eso entonces los errores que van a comenzar a transmitirse en definitiva son influencias a partir de esa cábala heterodoxa así se fueron formando las primeras herejías gnósticas condenadas reiteradamente por la iglesia esto como les dije después se llamaría ya en forma de sistema gnosticismo cristiano aunque con muchas diferencias entre unos y otros estos grandes sistemas coincidían en ser en lo sustancial monismos panteístas todo es una sola realidad panteísta en considerar el mal como una realidad positiva y atribuirlo a dios en considerar la liberación o redención como una autorrevelación es decir un tomar conciencia del germen divino que hay en el hombre o sea reconocer que somos dios etcétera en la antigüedad los primeros sistemas gnósticos fueron los de Simón el mago y sobre todo el de Valentín muy combatidos estos por los santos padres al no poder cabalizar el cristianismo en su totalidad muchos de estos pensadores trataron de hacerlo al menos con algunos de los dogmas en particular y así es que fueron brotando las principales herejías trinitarias y cristológicas que son en el fondo intentos gnósticos uno de estos primeros intentos fue el maniqueísmo pensemos que tuvo tanta influencia que hasta un san agustín quedó atrapado por esta herejía durante una parte importante de su juventud el padre menviel dice que las grandes herejías de los primeros tiempos llevaban todas o llevaron todas el cuño judío porque fueron herejías contra las dos verdades que justamente el judaísmo más combatía por incompatibles con su propia profesión de fe a saber contra la trinidad y la encarnación de hecho las principales herejías o son cristológicas o niegan algún aspecto de la realidad de cristo o son trinitarias que son las dos cosas que evidentemente la fe judía no podía aceptar la trinidad por considerarla equivocadamente como contraria al monoteísmo la cristología evidentemente porque implicaba reconocer la divinidad de nuestro señor jesucristo y el padre menviel dice que arrio que es el que inventó la herejía cristológica más influyente de la antigüedad de hecho San Jerónimo escribió esa frase célebre un día el mundo se despertó y vio que era riano este arrio dice el padre menviel es de raza judía y se apoyó mucho en su herejía para su herejía en la idea del logo judío del logo del judío alejandrino filón filón de alejandría donde era sacerdote arrio por lo tanto toma de este filósofo judío esa concepción del logos la aplica a jesucristo y dará esa primera o esa gran herejía donde jesucristo es criatura del padre y no igual al padre no es dios como el padre dando un salto gigantesco porque evidentemente no podemos desarrollar todo lo que pone el padre menviel en este libro que es muy minucioso podemos ver nosotros como las mismas doctrinas gnósticas van reapareciendo a lo largo de la historia en particular incluso durante el medioevo la época donde quizá uno identifica como el mayor esplendor de la cristianda sin embargo estuvo plagada de alejía los cátaros y alvijenses en el sur de francia los bogomilios los paolicianos etcétera la relación de muchos de estos por ejemplo el caso de los cátaros medievales con los judíos cabalistas fue reconocida incluso por un cabalista tan importante como Gershon Sholem por lo tanto nosotros no estamos inventando absolutamente nada no debe por eso extrañarnos encontrar ideas muy cercanas a la cábala incluso en influyentes autores medievales como Juan Escoto Eriugena Abelardo Bernard de Chartres Amor y de Chartres y tal vez en David de Dinand pero sobre todo uno de los grandes de los grandes influidos por la cábala fue uno de los más influyentes pensadores de la edad media anterior a Santo Tomás por muy poco que fue el abad Joaquín de Fiore condenado en el 1215 por el cuarto concilio de Letrán Henri de Liubac en su muy buena obra Exégesis medieval cita a Godofredo de Oxerre quien afirmaba que Joaquín era de origen judío y nunca había renunciado a su mentalidad judía dice así nació de judíos y fue educado por muchos años en el judaísmo que no parece haber renunciado del todo este Joaquín de Fiore tuvo una enorme influencia en la historia posterior aunque prácticamente nadie ha escuchado hablar de él hay un libro una obra muy buena de este mismo Henri de Liubac que se llama La posteridad de Joaquín de Fiore mostrando la presencia de sus ideas fundamentales que en definitiva son cabalistas en los grandes pensadores que vienen después sobre todo en Hegel también este mismo de Liubac que acabo de citar destaca la influencia de Joaquín en los hermanos del libre espíritu los Fraticelli en Cola di Rienzo y en tantos otros al punto tal de que el teólogo protestante Jürgen Molman en 1965 en una carta escribe lo siguiente Joaquín está hoy más vivo que Agustín es decir después de tantos siglos la cultura moderna se había separado del gran forjador de la cultura cristiana que fue San Agustín y se había volcado al hereje Joaquín de Fiore ese es el doctor presente en nuestro tiempo aunque nadie conozca el nombre muchos son los que afirman lo mismo que afirmaba él y lo suyo es una Gnosis con todas las palabras Santo Tomás de Aquino que siempre es tan medido siempre es tan caritativo en la forma en que califica a sus contrarios la frase más dura que quizá encontramos en todas sus obras la dedica a Joaquín de Fiore de quien dice que era estultísimo estas doctrinas por tanto comenzaron a penetrar en la cristiandad ya a finales del siglo de la edad media porque después con la aparición de los grandes doctores esto queda frenado pero con la decadencia de la edad media vuelve a reflotar todo esto especialmente con el hocamismo con el nominalismo y luego por supuesto con la reforma protestante pero antes de esta van a penetrar la cultura occidental a partir del renacimiento porque el renacimiento de alguna manera es una vuelta al paganismo así nos lo suelen presentar vuelta al paganismo significa volver a ser fascinados no solamente por la belleza de de la estética de de la antigua Grecia y del del canon clásico sino también por el orden de lo oculto y ahí es donde está el peligro se dice que esta instalación o penetración ya más sólida de la de las doctrinas cabalistas en el renacimiento fue obra del filósofo Pico de la Mirándola quien creyó descubrir en los libros cabalísticos judíos los grandes misterios cristianos trinidad encarnación divinidad del mesías pecado original expiación etcétera pero la forma en que él lo exponía es verdaderamente no era ortodoxa al punto tal de que 13 de sus principales doctrinas fueron examinadas en roma como sospechosas de herejías y Pico se retractó de ellas pero a medias por eso a pesar de mandar su retractación el 31 de marzo de 1487 sabiendo que se iba a instalar un proceso por herejía con él huyó a Francia y se refugió luego en Florencia la introducción de la cábala en la cristiandad retomó vigor un poco tiempo después de Pico de la mirándola cuando Juan Reusling muerto en 1522 expande nuevamente su obra este autor fue condenado por León X en 1520 finalmente irrumpió con todo entre los filósofos cristianos de Italia y de ahí pasó a extenderse a Alemania Francia e Inglaterra como puede verse ha sido siempre algo muy seductor para las inteligencias poco firmes en la fe a partir de ese momento muchos pensadores de relieve insertan en sus sistemas elementos cabalísticos lo digo todo el sistema sea cabalista pero muchos elementos cabalísticos cuando no los inspiran directamente en la cábala solo para mencionar algunos conocidos Nicolás de Cusa muerto en 1464 Jordán Bruno en 1600 Jacob Bohem muerto en 1624 Baruch Espinosa muerto en 1677 Leibniz Leibniz en 1717 Fichte etc pero en particular debemos mencionar porque es prácticamente el alma de la filosofía moderna y tiene una actualidad increíble a Hegel el cual según Membiel no hace otra cosa que reproponer con lenguaje alemán la Gnosis Valentiniana si recuerdan lo que dije un poco antes las dos herejías gnósticas más importantes de la antigüedad fueron la de Simón el Mago y Valentín muy combatidas por los padres de la iglesia la Gnosis Valentiniana dice el padre Membiel es en definitiva lo que está en la raíz del pensamiento hegeliano y esto es muy importante porque como acabo de decir Hegel es la madurez del pensamiento moderno y su influencia en nuestra cultura contemporánea es fundamental el hereje Hanskin decía en una de sus obras hablando del padre Rainer de Karl Rainer decía el espíritu que aletea sobre Rainer es Hegel comprobar que el pensamiento hegeliano es una transposición de la cábala equivale por eso a demostrar que toda la cultura moderna es cabalística aunque no lo sepa aunque ni siquiera sepa qué quiere decir la palabra cábala Hegel es un autor gnóstico y el sistema hegeliano no es otra cosa que una gnosis expresada con el vocabulario de la filosofía alemana evidentemente no puedo exponer aquí el pensamiento de Hegel por la dificultad que éste tiene y además por el tiempo que ésto demanda remito por eso a los que lo deseen a los grandes libros que han tratado de él entre ellos puede servir como introducción lo que el mismo padre Membiel expone en esta obra que estamos presentando y sobre todo me animo a recomendarles si quieren ir a algo profundo los análisis que hace el padre Cornelio Fabro de la filosofía hegeliana en muchas de sus obras voy ahora solo a mencionar los principales rasgos cabalísticos del sistema de Hegel o al menos dos o tres ante todo Hegel postula un dios que evoluciona y en esta evolución ese dios se separa y se lacera dios es por tanto el absoluto en evolución y más concretamente es el resultado de la evolución o sea que dios es dios solamente al final Hegel retoma pues el tema de las teosofías y gnosticismos que hacen de la creación una teogonía por hablar de creación la palabra creación evidentemente que no tiene sentido en el sistema hegeliano además el mal para Hegel entra en la esencia divina como un elemento necesario sin el cual aquella no se desarrolla recuerden la tentación de la serpiente donde la rebelión contra dios es lo que da el primer paso de la emancipación del hombre y del proceso de maduración del hombre el hombre no crecería si no hubiera pecado bendito pecado dice pero en sentido distinto de como lo dice la liturgia no porque nos trajo tal redentor sino porque por el pecado el hombre se hizo adulto empezó a evolucionar hacia su propia divinización Hegel va a explicar a partir de esta evolución y la aceleración divina por eso todos los misterios cristianos de la creación y la encarnación por eso Hegel es un filósofo sí pero ha sido alabado por muchos como un gran teólogo porque lo suyo es una filosofía que en definitiva deviene en una suerte de teología teología atea es decir la raíz del sistema Hegeliano es la cabalización de los misterios cristianos recibidos por mediación de la mala teología luterana en la cual él bebió explica por eso la trinidad y las procesiones divinas como un auto devenir de Dios la encarnación como un vaciamiento de la divinidad él va a hablar de entoicerum que se traduce como una alienación Dios se aliena justamente esa división de Dios que decía antes la ve Hegel en lo que San Pablo escribe en la carta a los filipenses de la encarnación ese Dios que se anonada él lo entiende como un vaciamiento de Dios la posición gnóstica de Hegel se continúa particularmente luego de él en la izquierda hegeliana representada especialmente por Strauss para este Jesucristo no es más que el hombre que alcanzó por primero de todos la conciencia y identificación con Dios nadie como Jesucristo la alcanzó en este mundo nosotros debemos apuntar justamente a eso luego Karl Marx traspasa la idea de Hegel al plano económico y social creando una gnosis más perversa y revolucionaria todavía que la hegeliana el materialismo histórico de Marx es una gnosis de orden operativo entre los que muestran ideas cabalistas más claras Membiel sobre todo señala y explica el porqué yo solamente doy los nombres Schopenhauer Nisch Freud Jung también menciona y este sí quiero decirlo con toda la palabra a Martin Heidegger quien tuvo el mérito dice él por supuesto no hay que decir que estos autores algunos no hayan dado algunas cosas interesantes Heidegger tuvo el mérito de centrar la filosofía sobre el problema del ser que trasciende los entes volver entonces al ser olvidado por la filosofía digamos de los últimos tiempos la filosofía esencialista pero dice el Paré Membiel el problema de Heidegger es que como considera insostenible la idea cristiana de creación entendida como producción de la nada cierra de este modo la única vía racional para alcanzar a Dios por eso ese ser al que él vuelve de forma tan importante la atención es un ser que termina resolviéndose en la inmanencia por eso debe descubrir Heidegger una vía gnóstica que es el descubrimiento de lo sacro que partiendo de la verdad del ser nos hace llegar a lo divino el ser de Heidegger es por eso el sacro lo indeterminado lo impersonal en definitiva un Dios gnóstico que no supera la esfera de la indeterminación del absoluto toda esta expansión de la cábala en las altas manifestaciones de la religión y de la inteligencia desciende como por cascadas luego hasta las masas por medio de la publicidad la prensa la radio la televisión y el cine y sobre todo con estos autores y en particular con Heidegger a quien acabo de mencionar nosotros tenemos entonces la puerta que se abre para penetrar este gnosticismo esta cábala gnóstica dentro de la teología católica porque los grandes los grandes teólogos heterodoxos del siglo XX sobre todo de la mitad del siglo XX todos dicen ser discípulos de Heidegger en particular y sobre todo también de Hegel como decía Hans Kinn a pesar de que se considere heideggeriano el espíritu que aletea sobre la obra de Karl Rahner es el de Hegel el de Hegel muchos pensadores por eso teólogos y pastores que han asumido sin exorcizar previamente la filosofía existencialista que particularmente tiene como numen a Heidegger y la cultura moderna que es profundamente Hegeliana dominadas por tesis gnósticas y cabalísticas hicieron ingresar todo eso dentro del mismo pensamiento teológico católico la penetración del gnosticismo en el pensamiento cristiano se ha realizado sobre todo y se el padre me envía a través de cuatro vías netamente gnósticas primero la destrucción de la coherencia y articulación de los dogmas cristianos estos pierden su síntesis y arquitectura católica para ser reabsorbidos en una nueva síntesis vacía de contenido católico segundo lugar la estima exagerada del ateísmo dependiente esta estima de una actitud ingenua y superficial ante la cultura y el pensamiento modernos de lo que se sigue la tendencia común a justificar la secularización tercero la negligencia de la trascendencia de Dios y como contrapartida la exaltación de la inmanencia de Dios en la conciencia del hombre esto ha desembocado en la literatura teológica sobre la muerte de Dios la teología de la muerte de Dios o los teólogos de la muerte de Dios en cuarto lugar la transformación de la teología en antropología realizada sobre el modelo propuesto por Feuerbach en su esencia del cristianismo y cuyo mayor exponente en la teología católica ha sido Rahner que reduce toda la teología a antropología de ahí el título de la obra del padre Fabio la esvolta antropología la revolución antropológica de Karl Rahner de este modo se ha ido gestando dentro de la iglesia católica dice el padre Membiel una nueva religión sustancialmente diversa de la que dejó Cristo y que adquiere los caracteres de una gnosis pagana y cabalista perfectamente configurada así el progresismo ha instalado varias vías por las cuales se desmantela la verdad católica en particular la relativización historicista de la revelación y de la teología obra de la que es particularmente responsable el ya mencionado Karl Rahner en segundo lugar las dudas sobre el carácter histórico de la sagrada escritura especialmente mencionemos aquí al protestante Rudolf Bultmann en tercer lugar la nueva concepción de la teología que deja de ser una aplicación de la inteligencia metafísica al dato revelado para convertirse en una visión del mundo relativista historicista y sociológica pensemos por ejemplo en la segunda época del padre Cheny en cuarto lugar el aprecio positivo que ya mencioné del ateísmo y el desprecio del conocimiento racional de Dios obra en particular de Rahner y finalmente la reinterpretación de todos los misterios revelados alterando así los dogmas de la trinidad de la encarnación señaló por ejemplo a Hulbosh Skillebeck Schoenenberg la negación de la realidad personal del diablo Dukok la negación o minimización del pecado original de Alain la Burdette Alcegi Flick Rondec Skonenberg la reducción de los misterios de Cristo de la mariología la negación de la autoridad de la iglesia con la teología del disenso la reinterpretación de la doctrina de la transustanciación como una transsimbolización o transsignificaciones Skillebeck asumiendo la concepción protestante de la justificación negando negando las postrimerías la escatología transformando y negando la moral clásica con la moral de situación la moral individual el teleologismo el consecuencialismo el proporcionalismo la teología de la opción fundamental la negación del pecado mortal etcétera la secularización de la vida cristiana radicalmente y a partir de la negación de la distinción fundamental entre naturaleza y iglesia raner de libac la mené maritén y luego la muerte de dios con robinson hamilton altíser cox etcétera en el campo católico el padre menviel destaca particularmente dos pensadores que él considera realmente gnósticos y que son taylor de jardín y cal runner en ellos se verifica en efecto la presencia de enunciados que revelan la penetración de elementos gnósticos en la alta teología católica y más aún el conjunto de su sistema dice el padre menviel es una elaboración de orientación gnóstica en su obra el padre menviel muestra largamente estas afirmaciones y acusaciones me debo limitar a remitirme a ellas porque exigirían una o dos conferencias aparte y evidentemente esto no lo podemos hacer aquí así por lo tanto esto se los debo y dejo solamente la mención de los mismos por la importancia que tiene en síntesis vuelvo a repetir la tesis del padre menviel la historia humana es atravesada en definitiva estamos súper simplificando pero vale la simplificación en este caso es atravesada solo por dos por dos y solo por dos formas de pensamiento y de vida una es la que hoy en día está representada por la doctrina católica otra es la gnóstica de cada una de estas concepciones emana una cultura o diversas digamos una cultura sola en la cultura cristiana judeo cristiana católica y diversas culturas que en definitiva coinciden en lo sustancial a lo largo de los tiempos en esa otra línea son dos culturas dos concepciones cuando hablo de cultura me refiero a dos concepciones de la realidad de la vida del hombre de los valores de la religión dos culturas que se contraponen y se contradicen y están siempre en pugna como lo vemos nosotros en nuestro tiempo por eso terminando todo esto nos podemos preguntar con esta tesis del padre Membiel estamos frente a una exageración es decir ¿exageraba el padre Membiel? ¿veía gnósticos con una obsesión enfermiza? solamente para hacer una suerte de cierre defendiendo la visión la claridad de la visión del padre Membiel voy a leer una sola cita muy breve por otra parte pero una sola cita que me exime de todo otro comentario y con esto termino esta cita es parte de un discurso dado por el papa San Juan Pablo II el 7 de octubre de 1986 nada menos que ante el cuerpo académico de la universidad de León donde había sido martirizado en la ciudad de León su obispo había sido San Ireneo de León en los primeros siglos del que hablé antes autor de la gran lucha contra el gnosticismo y las herejías de su tiempo en la obra sobre todo contra las herejías adversos herejes y Juan Pablo II hablando como digo nada más ni nada menos que al cuerpo académico o sea a la elite intelectual de la universidad de León y refiriéndose justamente al mensaje teológico de ese gran campeón contra los gnósticos que fue San Ireneo mártir les dijo lo siguiente la gnosis fue una de las primeras contestaciones radicales del cristianismo primero entendamos esta importantísima frase fue una de las primeras contestaciones radicales del cristianismo o sea destruye lo que postula destruye el cristianismo o bien eso fue su intención no lo logró intenta destruir el cristianismo radicalmente es una oposición total pero aquí la afirmación es histórica la gnosis fue una de las primeras contestaciones radicales del cristianismo por eso la enfrentó en su momento en los primeros siglos San Ireneo de León pero a continuación añade lo siguiente y quien osará decir que esa tentación gnóstica ya no es un obstáculo para la iglesia y sigue diciendo el ensayo de interpretación del cristianismo por filósofos como Hegel por lo tanto ubica la filosofía de Hegel como una suerte de reinterpretación del cristianismo la filosofía de Hegel es también teología repito la frase y la completo el ensayo de interpretación del cristianismo por filósofos como Hegel era en verdad una manera de vaciar la fe cristiana de su sustancia interpretando el anonadamiento del Hijo de Dios como pérdida de la identidad de Dios y la anulación del abismo entre Dios y su criatura también hoy existe de manera difusa en ciertos cristianos la tentación de hacer una lectura de la Biblia dominada por presupuestos extraños a la fe la Gnosis de plegar la fe a un sistema construido fuera de ella parásito la Gnosis conservando en todo caso las fórmulas familiares de la Biblia o de la doctrina cristiana en apoyo de estas corrientes heterogéneas conservando la fórmula pero vaciadas de sentido y terminaba diciendo el deber del teólogo es evitar este género de sustitución ruinosa es decir de velar por la autenticidad como hizo San Ireneo por eso en nuestro tiempo nosotros debemos recoger esta advertencia y admonición del gran Papa San Juan Pablo II y de decir también nosotros velemos pues por la autenticidad de la fe de la fe de la fe de la fe Gracias.